Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Sobi. ¿Se acuerdan que hace un par de meses atrás fuimos a traer tres costales de estiércol de vaca y solo preparamos uno? En la parte de arriba les voy a dejar el video, pero el día de hoy amigos me gustaría que me acompañaran a preparar estiércol de vaca, luego que lo preparemos vamos a estar abonando mi huerto en casa. A mí me gusta abonar mi huerto en casa por lo menos una vez al mes con diferentes abonos orgánicos, esta vez vamos a estar usando estiércol de vaca, el mes pasado usamos gallinaza y así sucesivamente, siempre lo estamos abonando, espero que les guste y que les sirva el video. Pues vean amigos cómo se ve esta textura de este estiércol de vaca, este estiércol de vaca desde que lo sacó la vaca tiene alrededor de 7 a 8 meses, nos podemos dar cuenta que ya no tiene esa textura del estiércol, ya parece tierra, miren amigos, lo que sí me estoy dando cuenta ahorita es que tiene muchas impurezas, ¿se acuerdan cuando traje el primer costal y lo abrimos que tenía muchos bichos? Por lo que me puedo dar cuenta, este ya no tiene muchos bichos, lo que se está haciendo es que se está comenzando a convertir en substrato, vean amigos, así es como se ve, lo que sí me doy cuenta es que tiene muchas impurezas, pues tiene basura y cositas así como, ellos siempre, este don Sebastián siempre lo sacaba del establo, ya lo iba a poner en una montaña, pues siempre le caía basura, pero miren cómo se ve esta textura amigos, muy pero muy 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 buena. Entonces lo que voy a hacer ahorita, le voy a quitar todas las impurezas que tenga, voy a quitarle todas las piedras, que me doy cuenta que tiene muchas piedras tal como está esta, y cuando ya lo tenga preparado, pues ya comenzamos a abonar. Si les gustaría aprender bien 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 cómo preparar el estírcol de vaca en la parte de arriba, les voy a dejar el video con más detalles, este video más que todo, solo es puro abonado con estírcol de vaca. Ya le quité la mayoría de impurezas, también le quité la mayoría de piedra Pomex, y ya está listo este abono para ser aplicado al huerto. Solo un consejo más amigos, todas las veces que vayamos a abonar nuestro huerto en casa con cualquier abono orgánico, les recomiendo que cosechen primero. Si tienen que cosechar ese día, por supuesto, y si no tienen que cosechar, pues comiencen a abonar. Yo sí tengo que cosechar el día de hoy, me estaba dando cuenta que en este bancal, uno de los bancales donde vamos a estar abonando, tengo varias hortalizas que me gustaría cosechar. Más que todo me gustaría, lo que más me interesa cosechar es el epazote que tengo acá. En este bancal tengo zanahorias, tengo acelgas, tengo rábanos, brócoli, cebollas, un poquito de todo, pero quiero cosechar este epazote porque ya miro que ya se está comenzando a espigar más y también ya está comenzando a formar las flores para que comience a sacar semillas y no quiero que suceda eso, pero como esto lo voy a estar lavando y lo voy a estar secando para poder consumirlo más adelante, no quiero echarle ese sabono, ¿verdad? Porque es estiércol de vaca, el mismo nombre lo dice. Y digamos que tuviéramos que cosechar unas lechugas de este lado, en este bancal. Miren amigos, pues tengo lechugas, tengo acelgas, tengo kel, remolachas, un poquito de todo y si venimos y le echamos ese círcol de vaca y luego cosechamos, pues sería un poco no tan inteligente, ¿verdad? Entonces cosechemos primero y luego ya abonamos y si no tenemos que cosechar, pues comencemos la abonada. Miren cómo se ve este bancal. Y estos bancales se ven así amigos y lo único que le hemos estado echando son estos abonos orgánicos. No le hemos echado nada de abonos químicos, para nada, para nada, para nada. Entonces voy a cosechar, luego que ya haya cosechado, comenzamos la abonada. Pero no solo vamos a abonar estos dos bancales, vamos a abonar todo el huerto en casa. Miren acá tengo pues unos trasplantes que hicimos hace unos días. Tengo acá una planta de, este es un repollo en floración, masqueo. Del otro lado tengo unos zucchinis. Acá tengo habas, tengo acá unos rábanos que sembramos, que apenas veo que están comenzando a salir. Aquí les estoy haciendo un video completo desde cosecha de semillas, siembra y cosecha de los rábanos. Más adelante lo van a ver. Tengo acá maíz, tengo todo este huerto para hacer abonado con ese círcol de vaca. Entonces comencemos a cosechar. Ya coseché todo el epazote, el paico que tenía que cosechar. Y solo dejé lo que no vamos a estar cosechando el día de hoy. Tal vez dentro de una semana voy a volver a cosechar. Pero por el momento nada amigos. También el epazote no lo arranqué, solo lo coseché al ras de piso para que vuelva a salir. Y para comenzar a abonar amigos, lo único que vamos a hacer es, vamos a hacer el tap dress. El tap dress es cuando solo venimos y comenzamos. Espérame aquí, una cebolla que se pudrió. El tap dress es solo cuando venimos y comenzamos a esparcir el abono del lado de arriba sin moverlo. Solo lo vamos a esparcir así como lo estoy haciendo. Miren. ¿Por qué lo vamos a estar haciendo así? Porque este abono nos va a servir como una especie de acolchado. Y a más adelante, cuando llueva o reguemos bien, va a venir, va a comenzar a diluirse y se va a comenzar a ir para abajo. Aunque manchemos las hojas amigos, no pasa nada. Porque luego podemos, digamos que estas hojas se manchan, miren. Solo venimos, las sacudimos porque no hemos regado. También les recomiendo cuando vayan a abonar, asegúrense que no sea un día que haya llovido anteriormente. O si no va a estar mojado todo. Y luego las hojas se le van a manchar. Preferiblemente es venir y regar antes y luego regar. Así sucesivamente vamos a estar esparciendo este super abono en todos los bancales. Vamos a estar echándole alrededor de una capa de un centímetro de abono. Así miren. Así sucesivamente. Así de fácil se abonan estos bancales. Miren. Y no importa si le echamos más de lo que necesite. Igual es abono orgánico. No va a pasar nada, ¿verdad? Porque el abono orgánico no es como que se descomponga todo al mismo tiempo. Sino que se va descomponiendo poco a poco. Termino de abonar este bancal. Ya les muestro cómo hago para abonar donde están las hortalizas de hojas. Terminé de abonar el primer bancal. Ahora nos toca este bancal, amigos. Y como les decía, este es un poquito más difícil. Porque debemos de tratar de no echarle mucha materia orgánica a las lechugas acá. Porque luego ya comienzan a salirle hongos cuando quedan manchadas. Entonces lo único que hacemos así muy cuidadosamente. Vamos a agarrarlo acá, miren. En medio de las lechugas y lo vamos a comenzar a esparcir. Vamos a buscar un espacio que tengan y ya la esparcimos así, miren. Tratando a la manera de no manchar mucho del lado de adentro donde se está formando la cabeza. ¿Verdad? Así ve. Sucesivamente terminé con este bancal de hortalizas de hojas. Ahora me voy a pasar a este bancal donde tengo otras acelgas. Tengo unos zucchinis. Y para abonarlos solo lo vamos a abonar al lado de abajo. Miren, amigos. Un buen puñado. Si queremos le podemos echar dos, no pasa nada. Y así sucesivamente vamos a ir abonando. Como les digo, este abono no va a estar disponible para estas plantas ahorita. Este abono va a tardar un par de semanas, hasta un mes tal vez. Ya que se comienza a incorporar ya las plantas. Miren. Vamos a abonar este eneldo. Misma dinámica. Aquí tengo un poquito, miren, de zucchinis. Hacemos lo mismo. Allá tengo unas papas. Le vamos a echar el abono del lado de abajo, miren. Acá tengo un arbolito de ciruela. Solo lo vamos a aplicar del lado de arriba. Acá tengo una mata de zarzamora. Muy hermosa. También la misma dinámica. Acá tengo un bancal donde tengo puro kale. Hace una semana sembramos semillas de cilantro acá. También sembramos rábanos. Por si vieron ese video de un huerto, nos puede sacar para adelante. Miren, ya comenzaron a salir esos rábanos. Entonces, para abonar, acá pues la misma dinámica. Solo vamos a venir, agarrar un puñado, vamos a abonar el kale del lado de abajo. Un puñado. Y donde están saliendo estos brotes, solo vamos a espolvorearlo. Así, miren. No vamos a echarlo muy grueso, si no les va a costar mucho esas semillas que salgan. Ya nos vamos acabando el primer costal, amigos. Ya solo me hace falta un bote y vamos a estar terminándolo y vamos a tener que preparar más. Como les digo, mi huerto es grande y tengo que echarle mucho abono. Vamos a estar abonando acá estas acelgas. Miren, misma dinámica. El puñado del lado de abajo. Acá tengo unas papas. Miren, amigos, pero antes de abonar esas papas, quiero abonar estos ajos. Para abonar los ajos, que eso es lo que les encanta, ese abono orgánico. Así alrededor, miren. Despacito, pero bien aplicado. Y a las papas del lado de abajo, no queremos manchar las hojas. Porque si manchamos las hojas, las vamos a tener que lavar. Y para lavarlas, nos puede provocar ese mildew tizón tardío que no queremos. Miren, del lado de abajo. Ya preparé el segundo bancal de círcol de vaca para abonar esta parte. Y eso es lo último que vamos a estar abonando. Aquí vamos a estar abonando estas habas. Tengo acá un árbol de limón. En la parte de atrás tengo sauco. Tengo una malvarrosa. Árbol de naranja. Remolachas. Ya las abonamos. De este lado es donde tengo todo el maíz que había sembrado. Este es un árbol de nectarina. Capuchina. La cosa es que voy a abonar toda esta parte. Y ahí vamos a estar cerrando el video. Para abonar las habas, la misma dinámica. Siempre tratando de abonar del lado de abajo. Aunque las habas, todos sabemos que son fijadoras de nitrógeno. No quieren decir que ellas mismas fijan su propio nitrógeno. Pero una ayudadita pues siempre es bienvenida, ¿verdad? Y así sucesivamente. Este árbol de naranja, de limón, perdón. Un par de puñados. Hasta podemos esparcir en todo en lo que terminan de salir las últimas semillas. Así, miren. Nos pasamos para acá. A la milpa. Esa es la que sí me interesa echarle mucho. Al árbol de naranja, miren. Me interesa echarle mucho, mucho abono porque como ustedes saben, la milpa necesita mucho nitrógeno en su crecimiento. Preferiblemente es venir y echarle gallinaza, pero hoy no me toca abonar con gallinaza, es con estírcol de vaca. Así, miren. ¿Qué, amigos? Pues, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Pudiera seguir abonando todo el día y mostrarles, pero espero que hayan entendido el punto, la forma de cómo hacer este abonado, ¿verdad? Que la verdad es muy fácil. Solo tenemos que esparcirlo bien. Así cuando ya es un cultivo ya grande, pero cuando son cultivos de hoja, pues tenemos que esparcirlo así del lado de abajo para no dañar esas hojas. Si les gustó este video, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal. Siempre subimos cosas, videos interesantes sobre el huerto en casa. Cuídense, Dios los bendiga. Adiós. 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 Adiós.